Hola, soy Fendete y estás en el canal de Grandes Autores. Hoy escucharemos al gran creador de rimas, Gustavo Béquer, la rima número 7, que está considerada por muchos como una de las mejores. Personalmente, creo que el poeta aquí habla del genio que todos llevábamos guardado, dormido en nuestro interior. Y digo todos porque en mi perspectiva es así. Todos y cada uno de los seres humanos llevamos algo de genio dentro nuestro. Hay algo latente esperando a que le demos pista para volar. Una semilla esperando a ser regada. La dificultad es que tenemos que descubrir eso y trabajarlo, pero todos tenemos al menos un talento que podría convertirnos en genio. Tú incluido. Sí, no te rías. Tú también. Creemos equivocadamente que sólo hay unos pocos elegidos, cuando en realidad la diferencia es que estos reconocidos seres especiales, como es el caso de Béquer, lo que han hecho es explorar y sacar a la luz ese don. Espero que pueda este pensamiento despertar en ti el deseo de descubrir cuál es tu don. Y le puedas decir, levántate y anda. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Espera, no te vayas todavía. Te dejo otro de mis vídeos. Sigue sintiendo poesía. Sigue sintiendo poesía.